ya salió WTF dice Robert esperame un ratito que he ido a botar la basura un minuto y la otra se esta tratando con su panqueque se ha hecho un panquecito con miel se ha hecho ya si todavía me manda fotos chasuma jajaja me salió no te lo he reí o sigue botando la basura no sabía que había un disney en shanghai que loco me traigo un regalito no sabía que había me lo supongo en todos los países del primer mundo I don't know because I just saw a picture of my friend in shanghai in a disney place no en shanghai en shanghai china china no shanghai es china que no parece sigue fuxo parece fulta yeah I am I am on twitch right now si estoy en twitch estoy en twitch ¿un buggy o una moto muerto? eeeh tengo un no token está mal a brajo no era la moto que está abajo del certainly mmm no no la vi es una moto de dos No, no, Cam Porque no quiero tomar un baño ¿En serio? Faltate el choque Bien, 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 justo lo que quería ¿Se chocó? Se chocó contra una roca No alcanzó a tomar impulso y saltar Se volteó su moto, él se quedó... Ah, está bien Ah, hablamos ¡Hale, listo! ¡Es ahí! ¿Qué quieres? ¡No! ¿Y ahora cómo lo vas a hacer? Con la escalera, espera ¿En la escalera? ¡Estás malo! ¿Me avís cuando la bajes? Listo, ahorita ¿Quieres shotgun? Me ha quedado muy chila ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¿Toma un shotgun? Toma Ya estoy ¡Gracias! 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 ¡No, no, Robert! ¡Fucking noob! ¡Gracias! 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 ¡No quiero! ¿Tú necesitas lo de las vendadas? No, me faltan dos ¿Se murieron? ¿Sin vivo? No, tú también sin vivo. Entras Ya casi ¡Gracias! 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 ¿Tú disparaste? Si ¿Vale? Sales de Superbrawl y habla Cuando llegue a Perú A la UTI A la UTI Si porque para el momento que yo ya voy Este... Ya no habrá tanta gente Yo lo que odio más es Todo el mundo es la gente Vale Te deje un carro ahí en punto 1 O punto 2 No se que soy Esta comiendo su panqueque pero ya no me la esconde Pero esta acá así que... Ahorita viene supongo No esta jugando de otro lado Estaba jugando conmigo Estaba jugando conmigo, si ¿Vale? 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 ¿Dónde está? Ah, como otro error. No, para mí, si no me apuntaron, no me apuntaron. No me apuntaron. Te dije punto uno. Uh, ven para acá. Yo te doy ese amor y ese comprensión. Y todo lo que te quieras y demás. Todo es de mi decisión. Oye. Uy, ¿sale su SLR o no? Acá dejo una mini 14 si quieres. Sí, eso me parece que te llevan balas de ese. Muy igual. Creo que todas mis balas del SIG las he dejado abajo ahorita. Rekord. ¿Dónde está? 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 Ahí me fui al punto de desplazo. ¿Dónde está? en la tarde llevan para creer ¿eh? ¿me metes al hielo? LOL opa, me no hay nada acá está, acá cruzando ¿está ahí o no? oh, mucha bala del 5 es que necesito, es que, es que el punto rojo mentira, ya te contré el punto rojo el punto rojo el punto rojo ¿por qué estaba el rame? acá pongo un punto rojo pero lo dejo sin balas, no? ah no, pero hay más balas por ahí en mi edificio también hay M4 necesito un casco del 2 si, por ahí un casco del 2 ok, kids ay, sorry, sorry Jordan, como estas? hola, nacho me había olvidado, hablan español, si, pero creo que no nos va a responder creo que somos F nomás ella habla portugués no, no habla portugués no, es que esta jugando, no creo que puedo ver lo que quede si puedo, tengo doble monitor Jordan sabe, pues ya, Jordan ha estado acá antes no chicos, sorry, estaba concentrada tan concentrada que me olvidé me olvidé de que estaba streameando jajaja si, hablo quechua si, hablo quechua nada más jajaja yo he dejado todo ya, vámonos ah no, por ahí había un buggy si, tengo doble monitor yo he dejado pues tengo triple que tiene tengo triple monitor jajaja no, no causan solo uno de 244 el otro es de 60 y el el otro es mi ipad así que no nunca tanto nunca tanto no, ¿sabes que me falta? una buena chela me falta creo no me sentía tan ignorado de que tenía 14 sorry, Jordan discúlpame discúlpame de verdad me había olvidado como nadie entraba estaba sola, sola con mi sola, solita con mi con mi juego no había estado viendo no había estado viendo los mensajes me lo había olvidado estaba solita en la habitación estaba en busca de mi ¿qué estás haciendo, Robert? ¿qué estás haciendo? Jesús salió su misión de Subuki o no? ¿sabes que yo soy fiel a este? ay, qué lindo ah gracias, Jordan ¿ya te compraste tu PUBG? ¿cómo que no hay? ¿y nosotros qué somos? ¿no? ¿qué es el papel? ¿no? ¿qué es el papel? por el puente uuu ya no te mueres, no salió otra persiganlo, te tiranlo, persiganlo está listo, no lo empiezas hasta lo dejado todo no, me disparo, me disparo no no, hay más gente hay otra más nicotado me está rematando no, pégate para tu derecha no puedo porque me va a rematar pégate ya voy, voy Robert, regresa al árbol donde está para medir no, no, no arriba, arriba tuyo Robert, a tu izquierda me levantas me levantas, te cubro no 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 me volvieron a matar con dos espacios me mataron a su causa ah, sí, lo mataron lo remataron no sabes lo que estoy haciendo ¿qué estás haciendo? quiero morirme quiero morirme, quiero morirme para ver qué estás haciendo a ver a ver no no si cuéntate, cuéntate, cuéntate relajado cuéntate no me hizo más, me mataron el botón eh, ¿qué estaba? dice, mis amigos que mierda van a jugar esto le ajuste de ti para comprar pañales a sus hijos jajaja me pasa de pendejo jajaja yo lo tenía en el celo dice, yo empecé a seguir este canal y este es el primer trim que veo oh, yo lo tenía en el celo ay, sorry escucharé un mal que no me gustaba mucho me gusta pero necesitaba espacio igual tipo era media rara sensibilidad ¿qué hablas del PUBG? ¿al PUBG te refieres? ¿te parece rara la sensibilidad del PUBG? bueno la verdad cuando comienzas a jugar PUBG pues cuesta mucho pues para mí me costó mucho entender el la mecánica del juego pues las diferentes armas tienen diferentes rico y y pues eso me costó a mí bastante pero luego uy ya lo viste ay, te metió un ca- que me da cabeza acá no, no, no jajaja 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 de nuevo pues ya mis amigos y mis amigas tenían rangos muy altos y ya no pude pues chocarles al nivel que ellos estaban así que pues si les interesa jugar CSGO conmigo pues podemos jugar CSGO pero voy avisando que pues estoy obteniendo de nuevo porque el 1.6 no es lo mismo que CSGO y ya perdí bastante y he perdido bastante bastante ahí no juego a un rover ese pendejo además ya han dicho que cuando vienen a mi stream no vienen a verme a mí vienen a verte a ti por eso ya no pongo cámara ya yo me estoy enviciando con CSGO y porque quiero seguir los pasos de mi así la diferencia es que como tú y yo pues no vamos a llegar a cloud 9 papi shout de papi shout super papi joder la adiós que a ver qué dice joe pues eso es hipố joe vio riego joder adiós joder 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 misinformation que Sí, ya sé Pero o sea, querías hacer movimientos sensibles Y la mirar es como que no podía Estar en un lugar fijo, no sé si me explico Pues de repente no tenías los attachments Recuerda que cuando tienes Un arma Pues reacciona Diferente con diferentes attachments Necesitas Bueno En inglés es Es diferente al español, yo tengo Yo tengo todo en inglés Pero este Pues necesitas colatas Es M4, necesitas colatas Necesitas el compensador Necesitas attachments Que le dan rigidez A tu mira Por eso El chiste de esto es que tienes que lutear bien Para poder Para poder este Jugar bien El recoil No, el recoil es diferente No, no Es diferente El recoil Depende Completamente De cómo tú lo manejes Pero El recoil No te va bien Si no tienes los attachments No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Jordan Me salió lutear 12 mk14 ¿Cuál es el chiste? ¿Qué? ¿Qué? Sí Sí, no bien pendejos ¿No? O sea, uno cambia Para poder hacer algo nuevo Y Acá Sunny Pum Yo no soy Sunny Pum ¿Has pensado en jugar otro juego? Sí Por ahí estaba aprendiendo a jugar este Bueno, me están enseñando un poquito a jugar CSGO Pero un poquito nomás Y después ¿Qué otro juego juego, Robert? ¿Tú sabes más de los juegos que he jugado? Cala En esa serie ¿Cuánto fue jugada? Soy nuevo No, Jordan Tú no eres nuevo Dile la verdad Ya vamos a hacer el El pasito tontón Ven, Robert Muéstrame tu baile No, me quedo sin ropa ¿Dónde vamos? ¿Dónde, dónde, 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 dónde ¿Dónde es? ¿Cole? ¿O cole? ¿Cole? ¿Cole? Me olvidé de apagar mi luz de nuevo Sí, Jordan ¿Tendrías de apagar la luz? Ah ¿Por qué? ¿Cómo así? Siempre te olvidas ¿No puedes poner una alarma en tu celular? No puedo ponerlo en tu celular, ¿por qué? Claro ¿Qué cosa? Me olvidé de apagar la luz en mi cuarto Ah, de apagar la luz de tu cuarto Ay, ya ves ¿Por eso necesitas a Siri? Araganes, no es para Araganes, es para gente como tú que le da flojera, todavía es bien pendejo, dicen, ¿no? Uf, ese pase pendejo ¿Sabes cómo está el parque a mi derecha? Pántelas todas las bichitas Ah, verdad Es un montón de muskittos Pero ahora que hace calor Ay, supongo que habrá más, ¿no? ¿O no? Sí, Jordan, ¿cómo me cuentan los specs? ¿Vine a gente con nosotros? No, el parque a la serie, joder, no Pero vamos, ¿no? Vamos Hay muskittos dando vueltas que no me dejan tranquilo Ay, qué feo ¿Tú, Nachon, de dónde eres? ¿De dónde eres? Nachon se llama Nachon, se llama ¿Suena mexicano, tú crees? No creo Además, acá hace frío En México hace frío No sé de frío No sé caso No hay nada en el medio Siempre hay cosas en el medio Qué raro Ay Ay, no, no digas eso Qué asco Hace rato a Jordan le volaron dos cucarachas Qué asco Estaba en el stream De Loki ¿De Loki? Ajá, rato a ver No jodas, ¿en serio? Estoy en stream Y yo se estaba jugando con pobre No te creo Puta, qué miedo Puta, qué miedo Alucina que acá en este departamento había cucarachas Y este Cuando yo llegué Puta, yo soy maniática Así, maniática De ese tipo de huevadas No, no, no No aguanto ni un solo mosquito Ni un solo Nada, nada, nada De mi casa No, ni un bicho Ni una araña Veo una arañita Puta, me vuelvo loca Me da alergia Me da alergia Al toque puse esas huevadas Que compras en Tipo Sodimax No, no, no Ni siquiera eso Que te hace todo el cableado Y después tengo un culo de huevadas Como Como trampitas Desde ahí no veo ni una sola cucaracha Y eso que un solo día La primera semana que me mudé Vi cuatro, imagínate Y son de esas voladoras Que son todas medio blanquitas ¿Tienen chalecos? ¿O para ir a cuchar? Hola, Mr. Seguito ¿Cómo estás? Streameo con Streamlabs OBS No sé, brother Lo único que sé Es que las cucarachas Estas blanquitas Me dan un miedo De la puta madre ¿A cuchar? ¿A quién? Ah, yo estaba luteando Sorry, no vi Ya, vamos a cuchar Los de rezo Estaba yendo De edificio No tengo No tengo ¿Cómo se llama? No tengo Mira Veo uno que está Se está abriendo Pula izquierda Cruyendo Yo soy guacala No es lo mismo No es lo mismo Jordan El OBS Que el Streamlabs OBS El Streamlabs Tiene plantillas El OBS es un poquito O sea A mí me gusta Porque es más sencillo El OBS Tienes que meterle Toda la configuración Todo eso ¿Sí? A ver Con todos ahí No, no, está acá conmigo Acá en el primer lugar No, no, está acá conmigo Acá en el primer lugar Ok Oh Amigos, se están cruzando la pista Están disparando Están disparando Están disparando Lo veo, lo veo Pero está Está parado Está parado Le están disparando A Robert De otro lado No, de ahí mismo De ahí mismo ¿No? De ahí mismo, ¿no? No tengo Mira Pucheo Parece que sí Ya ¿No? Arremete, arremete, arremete Vale Chucha Voy, voy Voy, voy Este campero Tiene mira Necesita una mira O que salen dos ¿Mira? No ¿Quieres balas del 7? ¿También quieres? No Quiero balas del 5 Y quiero mirar Pero el stream Le hago a veces Para peteando Porque es beta ¿Es beta el stream La va a veces? No Versión 0.1 Dice Veo Veo 1 al 95 Por el centro 1 7 perros Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Lo he pucheo Porque no tengo Mira No tengo 2 pisos Acá Mira El punto 2 1 Y pasando El punto 2 Reticular Reticular Atrás de la casa roja De esto de 2 pisos No Yo pensé que estabas viniendo conmigo No Tenía vida Cállate 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 Lo escucho Lo escucho Entró 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 Sí, sí, sí Llega otro Me están disparando a otro lado No, no Acá Pero le están disparando a él también Cuidado Sí, sí, sí Ah, otra Al fondo Detrás Está pasando la casa No, está dentro de la casa Hay uno dentro de la casa Y pasando la casa Esta madre Tenía uno brillándome Un botón conmigo Yo quería ganarles a ellos la casa antes de que se metieran Rebecajate conmigo, persona de mariconía me pesó a ver que dice el stream la desveta aliosca sabes pero a mi me sale, mira versión 0.1.10, bueno debe ser porque si no sería 1 versión 1 no sé pasos muchísimos un mueble de la casa salieron muchísimas coperechas corriendo para todos lados alto asco jajaja hola steven como estas bienvenido al canal jajaja ay que asco jajaja no me gustan las cucarachas, vean la foto que cosa jajaja mira que nada esta ahi la yak que estamos que la esperamos hace media hora jajaja entra entra picunchi entra picunchi salio ya hola steven como estas si todo esta bien ahi la pam la pam esta un poquito pajera el dia de hoy pero nada que mas matches no nos solucione robert entra robert 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 siempre esta como asi causa que pasa no me difames ya que pasa mami donde estas quitate todo quitate todo quitatelo quitatelo perdido perdite 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 Ponte tu ropa ya sinvergüenza Viste, mamacita Siente micoso Siente micoso ¿Cuánto tiempo ha pasado con el stream? Mase ya No sé, un mes, dos meses Pero dejé de streamear como Dos semanas, tres semanas O sea, un mes Después dejé de streamear como dos semanas, tres semanas Y ya, de nuevo se volvió a streamear desde ayer No estoy en acuerdo Hay nueve videos Creo que he estado streameando indefinidamente Por cuatro meses No, pero ese stream no vale Porque esos streams fueron de prueba Y de ahí dejé de streamear como tres meses Ah, está hablando de hoy día Creo que está hablando de hoy día O sea, acabo de comenzar a jugar recién Sí, causa, ¿qué fue? Machito 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 ¿Dónde vamos? Ah, la mierda Hay un culo de gente Ya, ya, que está sola ahí, ¿ah? Sola, solita Solo, solita Al frente hay gente Nooo Tenemos uno acá en 30 Please help me La odio cuando se me dropean los FPS No sé, no sé, no sé Se tiró, se tiró, ¿no? No, no, no Se tiró la granada ¿Otra? ¿A mí? Ah, ¿era a mí? Es que la tiré bien Ese gobernador no me llegó Debe ser que no tiene arma ¿Dónde estás tú? No, se me está ¿No? Ah, al frente entonces Acá al frente No, punto de red, punto de red No, madre de roda Ah, sí, sí, se está abierto ¿Te ves? Al frente está Tira, tira Ya ¿Ya? Bueno, veo. Tampoco. Ah, listo. Voy a rematar. Ya, que está sola. Está saliendo a segundo piso. No, a la frente, ¿eh? Sí. Está en segundo piso, sí, ¿eh? No lo veo. Cabre. Acá te la puedo contar. Acá te la puedo contar. ¿Estás a ver? Tiro verano. Tiro smoke. Salto, salto. No, hay robo. No, hay robo. Atrás, 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 atrás. Uy, tenía shotgun. Otra, otra, otra. Acá, acá, acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Cierra todas las puertas. Sí, sí, anda a robar, a robar, a robar. Estén. Sí, sí, tengo, agency. Ahah. Testo. Se es necesario. Sí, estoy también. creo que ahorita está busca, ponga ahí YouTube en mi en mi como se llama en mi stream y te va a salir me voy para arriba ya no tengo nada ya usalo tu padre ¿tienes otro? dame, dame, dame uy, veo uno, lo está apoyando a la derecha pero, dale esta madre ¿está la mía o se está lajeando? ¿cómo es? no, está la no, ese es el servidor está la a mi también se me ha lajeado no, los FPS se están bajando ya son ah, eso sí oh Dios está la jodas eso sí, Discord Discord no tengo o sea, sí tengo ya pero pero no es que pare ahí yo en Discord porque tengo un Discord donde donde a veces entro cuando quiero estar sola veo raro, ¿no? de ahí lo voy a poner bonito para que entren ya voy a hacerme un Discord este de la gente del stream pero más adelante pues cuando tengan más viewers ahorita solo tengo seis, cinco promedio a veces entran más pero y eso que no me estoy viendo yo misma así que voy a verme yo mismo para que sea un viewer más que bonito ya está ah, sí es que a veces me da flojera a veces me da como que flojera digo, ah aprender el stream sí sí, debería ser voy a hacer voy a hacer stream constante ya una vez voy a prender mi cámara otra veces no por ejemplo ya me va a flojera bañarme ok serio, porque estoy pillando ¿cuál novedad, Nelly? ¿cuál novedad, Tove? seas payasonero ayer tampoco se bañó eso es mentira, casa ya está bien ya está bien, es verdad no me bañaba ayer pero pero me voy a bañar hoy día bueno, mañana sí en la mañana ¿te acuerdas? me voy a bañar si me voy a bañar ¿por qué son así? pero estoy fino con él acá está listo de 100 se pasa a 200 de pie está listo ¿por qué tanto? no, no sé vale voy a poner porno acá en Perú roban bastante el internet sí es más fácil robar ¿sí? ¿cómo así? ¿por qué? configuran tu móvil los de Movistar ¿ya? ¿ha visto esos anuncios que te dicen por un año pago 800 soles 400 soles ¿ya? porque se está robando el internet a otro bueno Sechro tiene por ejemplo 120 megas de internet pago 800 al año a quien le robarán solamente le ponen un móvil le repiten le configuran la IP del otro móvil y ya tiene internet ah listo que rico negocio que rico negocio de preferencia tienes que llamar a Movistar y pedir que estés en el NAC2 NAC abierto ah ya tenemos solo veo uno con nosotros y también si quiere está cayendo ¿listo? ahí está ¿te querés flerder? ¿cuántos son los dos? 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 vale listo intentando intentando a ver si me sale el de Shroud yo vi dos ¿sabes? al fondo porque salió acá ooooh ese bebé de cara voy a salir junto a la vida ok el de Shroud no tengo un casco no tengo arma acá había una M4 en donde estuve no los veo oh ya lo vi se regresó entró a la casa uno entró a la casa otro está fuera uno se me dio la casa y uno está afuera abajo tuyo abajo tuyo abajo tuyo hay uno adentro de la casa hay uno con mi costado afuera yo tumbé ahí a uno ese no será el que está contigo no, espera yo los vi dos paraditos uno está afuera no, no, no 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 no, no bueno a mí también alucinó a mí también alucinó no ¿no? creo ¿estás seguro? ¿estás seguro? a ver yo quiero juntar para la PC ¿qué, Jordan? ¿todavía no juntas para tu PC? la pasada me dijiste que sí ah, no el PUBG, ¿verdad? tienes razón una arma preferida una arma preferida la M4, ¿no? ¿o vi? la M4 es mejor de verdad si se me están bajando un poco los FPS creo que voy a tener que este que ver el tema del stream lo voy a bajar un poco al stream no será que porque después de tiempo estoy streameando algo ahí se habrá jodido no sé ¿no va a ser tu reto de las granadas? ¿estás que necesito mochila? no tengo mochila ah, listo se bota ah, listo pero antes soy nivel siempre ah, cálleme 4, ah si quieres no tengo acá ya gracias tengo sin licencia la Sniper ¿tienes? ¿tienes? ¿quieres darme un DR? pero estoy buscando no, no, no yo sí quiero cualquiera 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 ya me puedes dar está listo la voy a ponerlo a 1080 ¿que lo tengo 1080 o no sabía? mami sí, debe ser por eso está listo no sabía que lo tenía 1080 si, lo voy a poner a 720 y lo voy a poner aaaah a listo me voy me voy si, lo estoy viendo a 160 ale, listo sí, creo que es por eso ya, de ahí voy a ver cómo sacarle ¿qué fue? ¿tienes mucha gente? no, gente muy close ah pero estamos lejos ¿qué es lo que pasa? no lo escucho arriba no lo veo ahí lo vi ahí lo vi ¿ves? sí está avanzando 160 donde el balcón retículo primero estaba a la izquierda se movió ahora está en la derecha ¿ah, sí? yo no veo ni mierda yo vi con otro ah, no no no, no todavía está la hueva ahí, de tu madre ayúdenme no, no, no me estás curando estoy corriendo estoy corriendo entre 2, 10 ah, qué fastidio eso se me va ok está acá el campón de la derecha no, no, no pasando ¿dónde está el humo? ¿dónde está el humo? ok no, ellos remataron ahí venga, venga ahora como se lo quiero ahí me dieron la kill sigue habiendo gente ¿eh? uy, se están parando ya ya me salí close up close closex no, no, no te cuares no te cuares ven y saca uno más uno más para el río tengo Bueno, que tengan también. Remataron tu kill. No, 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 no. Ah, es que es un buen menacual. Es mi opinión. ¿Cómo cambio el stream a de... de 18720, en configuración, no? Tiene que cerrar, tiene que cerrar. Aparte siguen ahí. ¿Dónde es en salida? Ajá, salió. ¿Dónde dice 2080? No veo. ¿2560? ¿96? ¿La visión será? No. ¿Resolución de salida? No es la resolución de salida, sí. El canvas no, el otro. La escalada, la escalada. El segundo, el segundo, sí. Ah, ya. Justo el que está encima, lo dice FPC. Comunidad comunes. Tipo de FPC. ¿Ah, sí? Ahora lo voy a apagar y voy a volver a... ¿Cierto que son 4? Sí. Ya, el segundo. El primero es la resolución de su mentor. Segundo, ¿cómo lo quieres? Ya. Voy a sacar el stream, voy a poner el stream, a ver qué tal se ve. Yo regreso. No, mi voz es de negra. ¿Qué pasa? Mi voz es de batería seria. Nacho dice que le gusta mi voz. Mi voz de... ¿De qué? De callaoquina. Chalaca corazón. Oye, ¿qué? A ver, fíjate. Ah, sí. Sí, sí. Me está consumiendo menos línea. Puedo sentir la diferencia. Sí, puedo sentir la diferencia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la sientes? ¿Qué? ¿Qué? Está lista. Está lista. Atrevida. La invita a Toniel. La invita a Toniel. La invita a Toniel. La invita a Toniel unido. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, no. Y... ¿Qué? Te ganas. Te provocas, baby. Vas a tener que aguantar. Te voy a dar duro. 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 Ay. ay papi si tú me calientas yo te caliento si cambié la resolución ahora lo he puesto en salida de 1800 a 720 ahora espero que me corra mejor el PUBG porque se me estaban cayendo los FPS un poquito a ver Robert no dice nada ¿no? ¿qué fue? ¿está cagando? pero habla pues acuérdate que la gente que me ve no viene a verme a mí viene a escuchar tu voz ¿sí pues? eso dijeron la vez pasada estoy recalentado ¿qué has comido hoy día este Robert? jodas ¿es en serio? ¿es en serio? hablas huevadas ¿es en serio? hay que ir al frente adelante gente arriba al frente al frente al frente al frente de ustedes punto 4 las escaleras chau chau heavy típico va pero eso no nadie no poll chau Cannon p examinar p m p Bien atención p car iOS mam cause set Pendejo está del frente ¿Qué fue ya? Está muy bien, está muy bien Pero el billete es bien Se me está lajeando Apagé el mod en 5 minutos No te desean No Mira, mira, mira Mira, mira, mira Jack mata a tu amigo Se enchipa Ah, me remató Ah, ¿tu amigo es? ¿Es tu amigo? Cacahuate Ah, sí Aliso Era tu casa Tu casa cacahuate Chama Va a saludarlo Deberías estar durmiendo Bueno, Argentina Son las 4 de la mañana ¿Son las 4 de la mañana? Pero son las 1, ¿no? Recién Creo ¿Dos? 2 horas menos 2 horas menos Acá son Acá son las Acá son las 11 No, no, recién son las 11 Robert, entra Sí Otra es Las 11 Pelas veraniagas Pelas veraniagas Ya salió Ya ¿Son las 12? No son las 11 Para mí son las 11 Recién Sí En Argentina Son las 4 Ah, ¿estás en Argentina? Nacho Yo quiero saber Que cuando empieza el ritmo Tú quieres bailar Ahí aprecié Que están Desde Argentina Ah, las únicas Argentinas Que conozco Son las Polisuelta Colisuelta ¡Vamos! ¡Vamos! Listo ¿Sacaste de otro monitor? ¿Cómo? ¿Llegaste a sacar de otro monitor? Lo tengo acá Pero no sé No puedo poner Pero me falta hacer espacio Pues Me peso Ah, claro Aparte me levanté a las 12 No tengo Dos de la mañana Están acá Claro Sí Se me ve mal Sí Se me ve mal Acá hay un motivo Pocame Sí Yo sé Pero no tengo arma Está corriendo Está corriendo Está corriendo Está corriendo Pero está enfrente Viene Bien No ¡L contexto! Vienen por mí Vienen por mí No, pa ¿Por fuera? Está tocadísimo, atrás de la caja Volteando a la izquierda Nada ¿Cómo tendrá arma esta gron? No, 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 no Me hace su culito, tío A ver A ver, te voy a voltear ¿Qué hay que hacer? A la revés Ahí está Tenía una pobreceta ¿Tienes balas? Yo no tengo balas, ya. Necesito balas. Eran los únicos, ¿no? Los denomina. ¿Hay más gente? Ahí está, ¿eh? Mmm, sí, acá está el que tenés. ¿Qué? 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 No, no puedo, no tengo ni idea. ¿Cómo? ¿Está viendo un estrés, ¿o qué? ¿Qué fue? Acabo de ir a uno. ¿Ah, sí? Creo que es que hago un tope. ¿Es que está en marcha? ¡Maldita! Los dos hicieron un parque. Están por la parte izquierda, el personal que está. Ahí está, ahí en aquí. Está punto 3, primero es quiza. Por eso, por eso. Están en plus. Están por la parte izquierda. ¿What? Ah, tenés que ascolto. Chale coltate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál tomé al T? Ah, al de la izquierda, al de la izquierda. Tomé al de la izquierda, tomé al de la izquierda. Hay otro ahí mismo, donde el de tombé. Lo está reviviendo, lo está reviviendo. Aunque hay otro Levántenlo Levántenlo Es otro team No, queda uno, queda uno más De acá vas a trabajar tres Vaya junto Espera, espera, espera Ay, ya no puedo esperarte Vale, agarrota Estoy subiendo Estoy subiendo acá, no sé dónde es el otro No sé, no sé, no sé No tengo algo Mira el 4K ¿Se largo? ¿Tú crees? Lo escuché creo Creo, creo, no estoy segura No sé que ahora me convence No, sí, no, no Que no te convence ¿Ya? ¿Cruzamos? Los veo que avanzan y se les transporte No, 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 no ¿Dónde está esta puta? ¡No! ¡No! ¿No tienes nada? Carro al tazo, con seis colores En las culicetas me acuerdo del cabro ¡Ja, ja! Guarda bien cabro, ¿no? ¿Era travese? No, no, no era travese O sea... No sé Chaleco el dos aquí arriba Mira, me he quedado así, pero... Salió casi entre luego, coñetino Dicen que así corre más rápido ¡Ah! ¡Ah, listo! Se cayó Voy al coñetino ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¡Déjame el casco! ¡Ah! ¿Dejé uno? ¡Ja, ja, ja! Solo lo hice por joder Ya vengo, ya vengo Ya pegamos baños de una vez Mientras estamos acá todavía Tracadíbol... ¡No! Creo que era operada Así que... ¿Cómo? No se considera ya... Este... Que sea... Que sea homosexual O sí... No, todavía es homosexual, ¿no? Pero... Pero ella es mujer Como la misma universa, pues... Igualita Necesito una mochila del dos Está listo, mis oídos ¿Cómo se llama el miso universo? ¡Oh! ¡Ah! No, nada más Qué pobre es este luto ¿Eh? Qué pobre es este luto ¿Estás haciendo lo de saltar? Ahí está... Ahí está... A ver... Está... Está... ¿Dónde está? Ahí está... Ahí está... Es cuestión de practicarme, ¿no? Ahí está... Ya... Ya yo arranco... Buena tu explicación, ¿eh? No me sale... ¿Por afuera lo puedes? ¿Por afuera lo puedes? ¿Por afuera lo puedes? No lo puedo ver... No lo puedo ver... La máquina, ¿ves? ¡Ay! ¿Tienes... ¿Tienes... ¿Tienes separado? ¿Tienes separado? No, lo tienes juntos, ¿eh? ¿Qué? Lo tienes juntos ¿Tienes bien ya tus teclas? No ¿La estás separado? Lo que es saltar y espalar No, pero... Pero me sale, mira Sí me sale ¿Pero lo hagas más que cerca? Pero sí me sale Pero sí me sale, mira Pero sí me sale, mira Ahí apenas, apenas, apenas Ah, no... Ah, no... No No Ah, tienes que agacharte para seguir avanzando Ah... Es como que... Te toqueo al salir Y yo... Puta madre Y en vez de salir por acá Vende saliendo por ahí Espera, espera, espera Tienes que tener cuidado Porque no vas a ser que te están apuntando Y te vas de largo Ah, ya Tres folclos Abanta de esto Y... Agacho y hasta... Ah, ya Mira, mira Ehhh... Antes era el plástico Ya ves, Nacho que tiene 13 años Nos está dando clases de sexualidad a causa Sí, pero O sea que tengo que tener mis teclas Bindeadas para poder hacer eso Chento, mal O este robercada, pero que da miedo, ¿no? Dos horas ¿No habrá venido gente en todo ese tiempo? ¿Nadie tiene mira larga? Es una mira Ya lista No, úsalo, úsalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Úsala porque igual no tengo SR No me sale lo que ustedes me dicen Ahí está Ahí ya me salió Ya me salió Ah, listo Me salió ¿Ves? Oli Alioca, mírame 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 No, nunca me picó así No, nunca me picó así A mí, a mí también me ha pillado así una vez Una vez, creo que habrá visto nada más ¿Lo sé? Sí Y de ahí los vi Sí, lo que se aprende ¿Ah, sí? Se aprende Se aprende, se aprende Vamos, vamos Ya, vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, pero Símbra, Lesslie No, le voy a enviar un mensaje de Whatsapp Diciéndole mucho cagazo Tengo demasiadas balas del 5 Tengo un paracardón Tampoco Tengo 45 balas Tiene que la esperamos A través de una vez Oye, estás cagando Apúrate, oye Deja de cagar, ya Córtala Córtala Córtale el mundo Chau Ya vamos Yo odio la teblina No sé por qué la han puesto en el pub Llego Está bien Así no me ven Así me ven blanca Yomo, yomo Mío, mío, mío Ya lo cogí Cheto No, 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 listo Hay que ver las verdes, ¿ah? Dos, cuatro, cinco Ciento, cincuenta Ya, mitad, mitad, pero No, no uso No, mitad, mitad con el Oscar Vamos a ver que nadie se nos pega Que el otro amplio acá ¿Te falta el rápido amplio? El rápido amplio Ajá Bueno, a mí es R De R ya tengo De R, de R ¿Tipamente te falta el rápido amplio? ¿Te falta el R? Ah, sí tengo Tengo Sí Sí, rápido ampliado Sí Sí, sí, tengo los dos Hay que dar una feada por eso No hay que ver Más balas verdes acá 180 Ah, la mierda Están de moda las balas verdes Ya te he dejado 90 balas verdes Ah, listo Bótalo, bótalo Tengo la salida ¿Vas a venir el Leofka por las balas? Eh, no, yo tengo la sensación Tengo nada No tengo No tengo nada No me estás agarró todas, eh No me estás agarró todas, eh No me estás agarró mucho Yo lo he hecho Baw Baw, 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 baw Ay, ay, ay Uy Tempo, no suena Tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, ah, no, se tempo Ha, por dos, por dos Ya le gusta ganarme el tempo Tempo, 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 tempo Uy, uy, te lo tomaron un poquito más Ahí abajo, abajo de la casa lo veo, uno Ah, sí Uy, uy, esa droga ¿Lo ves? Es frente, es frente a uno, en el medio Sí, sí, sí Son tres, ah, son tres, son tres, son tres Hay uno a la izquierda, uno a la derecha y uno en el medio También para venir por la izquierda, a la derecha Hay uno por la izquierda, uno por la derecha y uno en el medio El de la grosa adentro, creo, ¿eh? Por la izquierda, abajo, 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 abajo Me curo, me curo Me curo, me curo Me curo, me curo Acá hay uno adentro Uff, sí faltaba ese Casi me envelo, sí No, Juan Sí, 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 estoy viendo Uy, ya lo escuchaste Acá hay M24 Sí, yo quiero, yo quiero Yo no tengo una granada, es lo único Pensadora Acá hay dos kits, dos kits Que no bajen, ojo, que la gente que tenías a tu derecha, a tu izquierda también robes Porque se la tiene que peinar Uy Otro más La roca, uno Vale Lo mataron de acá, ¿qué? Lo mataron de arriba Lo mataron de acá El número este, ¿eh? Escocha, nos recueve una Pero el que es el mismo tab No tengo un patato Yo ya te he идеado Aquí va a ver que nadie entra por el S también Aquí nadie se cae Sí, ¿qué será? Tenemos una arriba Ojo, cuidado Aquí hay una M24 Ahí está, está sensado Cuidado Voy por la Sks mejor Nos vemos Lo vemos arriba de una roca Ese es otro Aprovechamos de meternos en zona Por la derecha Vendemos este punto Y aclaro El viento de reojo fue la parte de arriba No hay gente por el punto ¿Vale el 7? El segundo gane en las casas Y los demás lo cubrimos de la puerta Se me rieron dos personas en fuego El que lo levantaron La casa del norte De la derecha El segundo gane en esa casa El segundo gane en ese borde Porque nos va a decir que todo Gente arriba Ah, me disparan, me disparan Detrás, detrás, detrás No, de arriba, de arriba, 25 Sí, sí, sí Ah, de arriba Ah, es el único que queda Ahí, ah Claro, trata de ganar las casas De los puestos están no luego Toma, el corazón Voy zona, ustedes Zona por ustedes No, están pasando la montaña No los veo acá Cerca norte Ya, ya no estoy corta zona Ya vi una zona 345 345 Vayan ganando zona Vayan ganando zona Puntado, puntado Vale, vale 10 segundos 10 segundos El cucho por la casita Y otro 330 Ya no queda gente atrás, ¿no? No, 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 no Todo también es el agua Uy, lo veo, lo veo 340 340 Está que lo quieren levantar a su causa 10, al 10, al 10 Está acá cerca 335, 35 De la roca, de la roca Estoy safe Ya voy por ti Ven, ven, ven Ven, ven, ven hacia acá ¿Queda una? ¿Queda una? Sí, el que es en 35 El de la roca en 35 Todo va, punto 4, punto 4 ¿Dónde está yendo ro? Ya está Ya está O le hice daño a todos Y no me bajé ni uno, ¿eh? Le hice daño por lo menos a 5 personas En el filo Y no me maté uno Alí que se bajó otro Está bien, está bien Y ganar las rocas Y si hay No había nadie en el estado Ya puja Hola Luis Aña Gracias por tu follow ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Ese Jordan se emociona Parece que estuviera viendo fútbol ¿Me vio el narcotráfico? ¿Qué pasa acá? O sea, ya no estoy buscando burritos Ya No estoy buscando burritos Hola A Nacho le gustó Que te mandara por audio Que cortaras el mono Claro Te mando un dado Es que mucho te demoras De cagar, ¿ves? Mucho cagazo Claro ¿Qué pasa? Sale eso Repite De baño A ver Alíste 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 Se me metió mucho hielo ¿Se ataplajó al estómago? Se va a ver frío la lista A ver, chécate, chécate, ese de hoy día hubo en un servidor de México también. Pero ahora sí, siempre ven, solamente para jugar. En la primera era War Mother de Rob, en la segunda fue el full car y mi pata se le va, se le va y ya no entra, me quedé solo y yo gané. No, 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 no. No, nada me pesa. Bueno, un poquito las tetas, pero no tanto. Un poquito nada más. No, 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 nada. De verdad ¿Cómo será ser hombre, no? Tener los huevos colgando todo el tiempo Puta, no sé, pero igual Te cuelgan, pues, ¿no? Como bolsas de box, ¿no? ¿O no? Es que me imagino, me imagino Me imagino Le vas a dedicar varios horas del día A caricia No, 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 no No, 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 no Si hay gente, no me di cuenta Sí, no, no me parece Está mal No tengo Es fácil ¿Quieres algo cerca? A ver, tengo un baño Está listo, estás al otro mundo Ah, listo También está haciendo lo mismo Hasta que Pumpe llegará ¿Dónde está? A lo veo Retrocede, 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 retrocede Retrocede, retrocede todo lo que puedas Que te puse, no me hace concheso Vale No Te dije que quedaros ahí Trae, trae, trae Ah, no, había otro Pensé que era ese nada más Y todos estaban por la derecha Esta madre Yo pensé que era ese nada más Remates, hijo de puta Ah, listo, ya cancelaba Bien, más cable, Robert Go Le voy a piquear, ¿eh? Le voy a piquear Son dos, dos a la izquierda Agarra chaleco del tres Otra estudio Ahí le va, le va, le va, le va Uno más Tenías un chaleco del tres ¿Ya está, no? Chaleco del tres Te estoy diciendo que hay un chaleco del tres Oh, se gana, se gana Se gana Un ratito, pues un descansito Ya, a ver, ¿qué están haciendo? Oh, Yara No, me precipité Me tiré de cara Porque pensé que todos estaban a la derecha Y como solo vi ese huevo Pero no, está mal No hagan eso, chicos Por eso se llaman las pamechampas Y yo les enseño lo que no deberían hacer Para que puedan aprender a jugar bien PUBG ¿Está listo? Me ha gustado la Bery por primera vez ¿Cuánto? Porque me ha gustado Oh, la Bery pega bien La Bery pega bien Sí, se revienta Solo que es muy difícil manejar su... Se siente pesada Es como una K, pero más pesada La K se siente más ligerita Lo siento Lo siento Lo siento Jota, ese maniquí siempre me psicosea Parece en persona Sí, un huevo Sí, señor Escuchamos ¿Dónde? En ese KS Yo quiero, yo quiero Marcame, marcame Déjamelo con balas No, con 90 balas Está lista Ya, mira Te voy a enseñar Cómo debe jugar una persona de verdad Voy a poner a Liosca en el... Ya, Liosca No me da excepciones, ¿eh? Tienes que bajarte a 20 Para que le... Para que el stream Fue para el stream Mira, ya vieron lo que no se debe hacer Ahora tienen que ver Lo que se debe hacer Esto es un error Era que quedes ahí Porque antes como vi que... Ajá Ah, te interlojante Esta cosa es un poco Esto no es bueno Esta que piñe Te quedaste sin balas Mita madre Te estás paseando Adentro No, no, no El que tienes dentro El que está arriba El que está arriba Aléjate, aléjate El que llegue ya Ajá, ajá No, no Bien, bien, bien Se gana, se gana, ya Se gana, no Me muero, ¿o qué? No, sí, se gana Sí la haces Rucha buscan, te creo Sí, sí, Rucha buscan Claro Si sales de ahí y ganas Te dan de termadasa, pues ¿Tú estás en el grupo de Facebook de PUBG Perú? Sí, sí Sí, sí estoy Mi nombre es Solange Solange Pamela Rodríguez Escobedo Ahí estoy yo ¿Por qué preguntas, Jordan? A veces escribo como Sunny Pam De mi página web Pero De mi Facebook page Pero generalmente como Como Solange Sí, ¿sabes cómo se escribe Solange? ¿No? S-O-L-A-N-G Porque bastante personas Escriben mi nombre con Con C-H al final No, Alioca se fue contra 5 No, eran 4 A los 4 le cayó Sí A la que pasa en la otra casa no No, ese no Ese único se quedó cabras Pero te bajaste a 1 Te bajaste al segundo El tercero Ah, no No te lo bajaste al primero Solo... Se quedaron todos tocados Ah Ya, ya, corre Tiene gente en el segundo piso Y al lado izquierdo Corre Con pana Están a la izquierda ¿Ya lo viste? Sí Hay uno arriba Y dos abajo Hasta le alcanzas a patear uno, ¿eh? Estás con el tronco Desde el techo Desde el techo, creo ¿Cuál es el tronco mecánica? Te robaron No Sí, te robaron aquel Ya sabes dónde están, ¿no? Ya sabes dónde están, ¿no? Sí. A ver se está variando. Ya la vi. Ahí saca tu VTR y la vez te desmírate. No, no, no. Se remata, se remata. No, no, no. No, no, no. No, no. Uy, ya. Cuando te sienes muy en serio ya, se pierde. Nice, Jack, nice. No me vas a caer a salir acá. No sabes... No sabes jugar. No sabes jugar. Está listo. Yo le quise dejar correr las capas de clips. Ah, listo. No, pero no me defraudó, ah. Sí, sí, sí pongo bien. Él sí la hizo. Pero alguien que estaba atrás se dio toda una vueltaza. Ya, pues. Claro, ahí era directo. No pensé que iban. No, no. No, no. A ver se dice. Estaban luteando de a cuatro veces el compound. Pobrecito, Jordan. Ahí te voy a dar el Discord de acá para que puedas entrar a jugar con alguien. Jack, dale rey. Dale capa. Pero por inbox, ¿ah, Jordan? ¿Tiene el PUBG? Sí, alguien se lo compró. ¿Te acuerdas que estaba a misio y no se lo había comprado? Y me dijo la pasada que ya se lo había comprado, pero publique en PUBG Perú a alguien para jugar y pues nadie le hace caso. ¿Quién es el que le dijiste que se lo comprara para que juegues con él y no lo que juegues? No. Alí no. Oye, ¿por qué eres mentiroso? No, mentira, mentira. Mentira, Jordan. No, no le hagas caso. Ten la ... Atorantes. Ja, 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 ja. Veintisiete lucas, sí, sí. Es un pendejo, ¿ra verdad? Me has hecho atorantes. Se está viendo Emma ¿Quién? Emma ¿Está streameando? Se está viendo ¿Dónde? No la veo ¿Dónde está? Ah, listo Jack, ah, listo Emma Aparece Como ya no streameaba, no entraba Extraño Emma Help me ¿Seguiré streameando? ¿Tú lo has visto? Ya no entro ni siquiera al Twitch Ah, el premio Es que, no vale Pues tú sí sabías mi edad Nadie más sabía mi edad Solo tú En su Twitch dijo Adivinen la edad de Pamelita Y este Dijo mi edad, ah, no vale Quería el premio Un pendejo No te dijeron No, listo Ah, Robert Recién veo que me has dicho Te estoy clonando Hombre pide ayuda A las autoridades Cayó en el cuento del amor con venezolana Le dio 5 mil soles Y atrajo a su marido Qué huevón, ¿no? ¿Qué fue? Barón A ver, mi última Mi última Nada le pesa, ¿ve? No sé que ya está hasta las 8 Es que me voy a ir a la playa Bueno, me reto Mi fleca vení Bebe, bebe Qué rico Bebe, ¿sabes? Escuché O cállate O cállate O enero Te lo cállate Chao, Jordan Cuídate Un besito Bye, bye Bye, bye Jordan dice que se cuide Al otro ladito Acá hay gente Va uno acá What? Ah, no, no Ya duro Voy a dolo ¿De frente o no? Sí, sí A la derecha No, no, no No me sale bien No me sale bien ¿Qué? No, por supuesto Oh no Oye, queda ya la derecha Ay, quiero hacer la de la lejos que no me sale Tengo una pista en la casa que tenemos ahí De uno, está ahí Tampado ese Que hay uno más en la casa Si acá se escucha Creo Bueno Alguien quiere mirar el 4 Y eso tiene que aprovechar Toma, Luke ¿Dónde estás? Ya no tomás, no tomás Yo creo que puede ser Yo creo que puede ser Yo creo que puede ser Yo quiero balas verdes Y eso tengo Pero no Y agarra las balas verdes ¿Qué te he dicho? Las balas veldes Veldes Alito No, veldes Veldes, batelía Que locura Ya fue Caco, chaleco del 2 Caco, chaleco del 2 No, no Yo quiero, yo quiero ¿Ahí? No, quiero Si hay, caco, chaleco del 2 Enamorarme de ti Amiga, quiero que sepas La intención de tu presencia A causa de mí 1, 2, 3, 1, 4 Gracias de De burlar No lo veo No, no veo No veo 1, 2, 3 No, una pojera Tengo que hacerse Enamorarme de ti ¿De qué? Ah, sí Tiene toda una Una barrera Qué estúpida Me choqué con un árbol Otro Otro Búscate A mí ¿Tú vas del 7? ¿Tú vas del 7? ¿Tú vas del 7 a la izquierda? ¿Qué cargador rompió? ¿Dónde había cargador rompió? Yo lo agarro Amplilo Amplilo, amplilo ¿Puedes saber que el nivel 2 se va? Yo 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 Mío Listo No puedo subir, estoy gorda ¿Dónde? ¿Dónde? Dentro de esta otra casa En mi Ni parece looteado ¿What the fuck? ¿No está looteado? ¿Por dónde pasó el avión? Sí, parece que está cerrado Ah, no, hay una puerta abierta Hay una puerta abierta Ah, sí Oh Qué raro Hay gente atrás En el 12.55 Voy de frente No, no entra en bootcamp Creo que sí Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Hay que provocar Provoca Tu boca Tu boca Provoca Uy, una calcita Ah, hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está bajando? Sí, bajó para el rover, para el rover ¡Se revienta! ¿Paraó? ¡Paraó! 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 ¡Salió su amigo! ¡Salió su amigo! ¡En el huequito! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Lleva hit! ¡Lleva hit! ¡Lleva conmigo! ¡Lleva! ¡Lleva a estar atrás! ¡Así que tenemos que estar atrás! ¡Pero no hay tremendo! ¡Estamos en portadilla! ¡Lleva a estar atrás! ¡Lleva a estar atrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Backeo! 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 ¡O vamos por ese nivel! ¡Claro! ¡Ese nivel está muy mal! ¿Lo remataste? ¡No! Noselimajaste a la... Me dejaste y la llevo. Añadme a todo como acá. On el segundo o como más. ¿Serás Hitlapu? Muerto. Aún me encontraste a la ultima. Todavía hay gente atrás, ¿no? acá hay una mira por cuatro a lista desde el bootcamp de bootcamp no hay número vivas pasé un pacito atrás me viene a mí el costado me está dando y va que ya no te cueres ahí va que es acá baja baja ya le pegué al de la carga tu también va acá Si, 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 sorre, sorre Agente a la izquierda, arriba Uy, no es un arroba Oye, pasa adelante ¿Están cerca? Te hacemos una cuica acá, lo de la frente Ah, piedra, ¿dónde está? Pero me agoté los medios Aprovechemos eso, no, 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 aprovechemos de matar a los de acá Ahora van a voltear a los de acá Si ¿Está roto a los de? Matamos rátulos de acá Y vivimos recién la espalda Gente atrás, 110 110 ¿Cuál es el valor? Honte a los de acá Habíayer, donde nos salvaron Nada, vamos a pasar Tenerhomme ruido Ansi Dene No, 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 no Todos dientes Tenerhomme, 2 Tener裡 Tener ¿Let es tarde? No viste nada Voy por derecha de paradis, izquierda de paradis Voy más directo mejor, ya que estamos close Y luego vamos a la espalda ¿No tienes casco? Sí, para y a lo mejor encontramos al todo un corpito Está lista No tenía balas desde la espalda, no sé balas Todos tenemos bastante quito Sí, bueno, yo tengo tres Yo no tengo quito ¿Ya había un casquito creo? No, no es Casquito no hay, ¿no? Obvio gente, segundo piso del frente Lo dejé Estoy buscando casco No, no me voy No, no Por mi derecho también gente Regrese, regrese Son dos teams No, no me voy a empezar, son dos team No, no, no No, no, no No, no sé qué, en mucho tiempo No, no tenemos un caso Para los Otra gente Y lo matamos de inglés Estoy corriendo, estoy corriendo Sí, sí, yo también No, ahí Son tres team parados Que ya se están metiendo Ya se están metiendo A derecha, a derecha Por eso de la UMP vamos Ahí está Aprovechamos Se pesa, se pesa ¿Se pesó? Puta madre Yo me estaba yendo de frente Mira el loot Está acá en NW En 300 Exactamente Encima de nosotras Ajá Sí Ahí está tu casco Ah, al lado Dejo acá mi casco No, no, no Dejo acá dos cosas Para que veas Ahí solo Y desde la casa Vas espoteando Ya Ahí otro Ahí otro No, no, no Sí Ahí lo No me pese Uy, se está cerquita Espoteense bien Espoteense bien Sí ¿Vas a cerrar tú? Lo veo Lo veo, lo veo El drop Pasando marea ¿Vas a ir, no? ¿O no? No, no, no Es bien, no Es bien Ah, ya Voy a joder yo Al hangar Y va a ser bastante tensa Es bien el drop Es una brosa Ah, ya la cogiste Supongo que no Sí ¿Aranse el casco? Sí Por eso no quería Dejó a sacar Info de los de acá O todo el este Escucho 185 En el capón de la derecha Sí Sí, no los veo No, no los veo Veamos a los de acá ¿De atrás? Sí, estoy mirando por acá atrás A ese que viene El este y el sur Hay que ver Y se abre No, no, no ¿No vendrá gente por la playa? Puede Sí, por acá O van a entrar gente Por todos Y por el oeste Hay gente 250, cuidado Está yendo por el drop Ah, listo Acuérdate Ahí está Aprovechen Aprovechen Si quieres ir por el drop Vaya ya Vale Si tienes humo Tal vez para acá Si no lo Si necesitas ¿Está muy cerca? No Robert Viene gente por acá Mira Apuntos No hay que hacer Que el centro Sí Están bajando Ya los veo Están por ahí Lo veo Lo veo Lo veo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Le di a 145 Sí Sí, sí, sí Ya se fue detrás De las casitas Ya se fue detrás De las casitas Con cuidado Que le dané Lo veo Lo veo Lo veo Está detrás Muerto uno El otro No sé dónde está Está detrás O a la izquierda Ya Te voy a entrar uno Por acá Ya No de los otros No de los otros Tenemos gente En sonda Punto Tens O a la izquierda O a la izquierda O a la izquierda Lo de atrás Todavía había gente Ah Sí Por donde Necesito Y uno Vale No, 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 no 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 Vengan conmigo Vengan conmigo Se están apoyando Vengan, vengan, vengan 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 conmigo Vengan conmigo Uno a la izquierda Dos a la izquierda Dos a la izquierda Dos a la izquierda Dos a la izquierda Por donde Estás tuya En la dos Muerto Ya Tienen que estar del humo En el humo En el humo En el humo En el humo Deben de estar Ah, no sé Juntos, juntos No sé Esperamos Mirad Vamos a chequear Entonces Queda Quien Quien queda El de atrás No, los de la playa Creo No, no Los de atrás Quedan Entonces Vamos a la playa Quieren ir a la playa Ahí está Ah, no No, no No, no 110 110 110 110 110 110 110 120 Ya está Ya está Muy bien Empezar Bueno También 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 Tiene que Que te dejaste Uno Lo puse A Otro Team También La playita, la playita ¿A qué playita te vas bañando, Jack? No sé, mi flaca me estaba diciendo varios, sí, cualquiera Pero, puta, lo más sencillo es que San Bartolo Cerquita nomás, ok, te vas a ir acá a Agua Dulce Creo que no, pues está bien, ¿no? Ahí también me dijo por ahí Están prohibiendo la comida, creo, ahora, ¿no? Sí, sí Puta, porque dejaban la... ¡Huevón! Dejaban la playa hecha mierda Oh, pero fuera, fuera la hogada Y yo seguía con mi olla Me arrozco un poido con mi papá a la boca Me arrozco un poido con mi papá a la boca ¿Cómo ves? Yo también, muy familia ¿Qué ruido? Se te cae el mañete ¿Qué pasa? Te chores, ¿eh? Se le dio nunca No, nunca No, si yo me iba a la playita Me queda hasta las 5 Ah, bueno A mí me gusta irme a la playita en la tarde Más rico Sí, almuerzas, tu cebichazo Tu chelita, y ves el atardecer No, 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 pero ya llevamos cualquier enfermedad en la piel Ya, ¿qué? ¿Una sombría? ¿Un bloqueador? Sí, pero igual Sabes cómo son Ah, bueno, también La tru, la tru Bueno, no, no, si yo se apoya Le da regreso Chao, causa, cuídate Chao, chico, cuídate Ya, váyase para allá Ahí Le faltan 3 puntos Chao, casa Ya Le faltan 3 Le faltan 3, ¿qué? 3 puntos le faltan Fue el atardecer Le vamos cuando un Sanjito Ve No, 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 no No Joven se enamoró de un extranjero Le dio 5.000 soles Y ella los usó Para traer a su pareja ay ay, ya me sigo esta foto la bendicable de verdad, pero esta bien feo el huevón a las ratas no les tengo tanto miedo como a las cucarachas hola el Dani ¿tiene hambre? no, lo que pasa es que no se porque me dan asco las ratas me dan asco pero como las veo no se, mas grandes las puedo matar a veces en cambio las cucarachas se van y se pecen por todos lados y por lugares que no, joder horrible si huevón si huevón en tu casa de laia nunca he visto una cucaracha lo que si he visto es hormigas donde invaden las hormigas cuando me invadían las hormigas en mi casa por ejemplo me llegaba el pincho porque es más difícil eliminar las hormigas les metía esas cositas que te venden para cerrar sellar los huecos y toda la mierda porque las hormigas se meten en la pared pendejas si horrible no, que feo antes cuando era chiquita agarraba un montón de hormigas y las freía y veía como se hacían canchita me denuncian porque 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 maltrato animal la cagada están al frente no no vengan no vengan no vengan no vengan uy vinieron vinieron me voy al lado no está a mi costado no entró a mi casa no help me está está acá está acá 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 punto uno punto uno punto uno uno puta no hay arma huevo puta no hay arma hay arma huevo son dos ah si son dos ahí y uno al frente tengo una sartén voy a saltar por esa ventana y llegar a la otra creo que sellaron sellaron una ventana se van a saltar por ahí ahí estamos aquí a la parte que quieran si tiene dos ah está conmigo me salió el saltito y hay una capacidad para poder si, si se escapaba, yo no alcanzaba y era rico chuche, hay más gente solo entró ok, tenía el cartón ya fue veniditas me llevo en la mitad de esto deje aquí la deje aquí me escuro y voy deje aquí deje aquí deje aquí deje aquí acá hay uno a la izquierda no, era el cuerpo estaba al frente estaba al frente vamos vamos directo no tengo no tengo no tengo chaleco lo tengo exactamente al frente 100 metros ya si, voy a quitarle la 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 no no si te remato ¿dónde está? ahí pego a tu derecha ahí ¿a mi derecho ahí? si llegado en ese cuartito a tu derecha abajo espérate, acá hay otro no, no en ti está tu topo ahí abajo ya falta uno abajo el vértice ¿no? en los cuartitos ¿eh? no, no, no no, no no, no no, no hay el viernes no no hay el viernes hay el P hay el P hay el P ¿no van a salir? hagan list se va no quiere salir no mmm ¿por qué me mato? ganamos P ¿por qué me mato? ¿por qué me mato? ¿el cuerpo debe haber una muertorra? no ¿me tocaró? no, no hay muertos qué malo me mato es la mía no, es malo es malo es malo hay malo teo hay chaleras no pero quiere matarme No, ahorita me mato Debería haber como Como en counter Que te puedes matar con M Pero actualmente no se puede Bueno, en M me cae El pollo No pueden apoyarla, ¿ve? Miren ese split Oye, me quieren cambiar mi cuenta Oye, estás entrando de nuevo al counter Slider Ah, qué huevón Son las estupideces o no Son las estupideces Tengo que mandar un ticket a Steam Porque están que Traten de cambiar la cuenta Te agregan de un montón de cuentas falsas Pero, puta, todos los días Ah, bueno Ah, ah Se que llevan mi AK y mi Y mi cuchillo Quiero ver una manera para asegurarte Porque me salgan ya mi AK y mi cuchillo Y me cagan Pero yo no sé con nadie Que no se ha conocido Creo que voy a salir del CC Money Ahí, ahí me cago Ya, invítame Sí, es que decir Invítame, invítame Ay, yo fue conmigo Sí No, es que El chino está rajado El chino Es que lo que pasa es que antes jugábamos con el chino Porque éramos los únicos que nos quedábamos No, no, no Faco, no, no Mira, par Grandin El chino Sí, el chino Más grande Sí, me quedé más grande Ya hemos presionado No, pues Y este El chino antes se quedaba hasta tarde Y ahora, este Pues Jugamos con la loca Jugamos con Jack Jugamos contigo Y el chino ya no No tiene con qué jugar Ah, lol Aparte A veces jugar sola Uuuu Estoy jugando Jugos 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 El chino No me cagan Pasa el video Pasa el video Pasa el video ¿Qué le ha pasado? ¿Qué? ¿Le ha pasado el video? ¿Sí? Ah, sí Pero puede ser Sí Sí Pero ya Lo eliminé ¿Qué le ha pasado? ¿Cuánto son hombres de Vivi? Jugando Ahora que te estás escuchando Estás cagando Jalista Voy a dar Eclipse en Luna 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 Eclipse en Luna Voy a dar Eclipse en Luna 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 Eclipse en Luna